Tenemos noticias positivas y es que ya fue repuesta la tapa de una alcantarilla en la avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarruel. Los vecinos agradecen a las autoridades por la pronta respuesta a sus solicitos. Recordemos que en plena avenida 10 de agosto y Gaspar de Villarruel, al norte de la ciudad, una alcantarilla sin tapa representaba un peligro para usuarios frecuentes de la vía y vecinos del sector. Me imagino que se robaron la tapa porque ese hueco ya está hace bastante tiempo ya sin la tapa. Y es un peligro más que todas las noches por las motos, los carros, por las noches más peligro. Pienso que les roban para fundir, para fundir y hacer otro tipo de trabajo a los quienes se llevan. El hueco que se originó era profundo y en cualquier momento podía ocurrir accidentes. Esa era la preocupación de la comunidad. Es demasiado profundo. Ahí si se cae una persona imposible que pueda salir, es demasiado profundo. Tras el reportaje emitido en nuestro noticiero, la solución llegó. La tapa de alcantarillado fue repuesta y los vecinos están más tranquilos. Me alegra mucho porque eso hace que no haya ningún peligro. La avenida es bastante transitada. Con los trabajos realizados ha mejorado la movilidad y los moradores están agradecidos con la pronta intervención de la empresa encargada. Sí, estuvo un tiempo sin tapa, pero ya pusieron porque era muy peligroso que esté así. En la noche al menos, por ejemplo, una moto que es pequeño, se tropezó en el hueco y como que quiso caerse. Informó Pris y la cadena. Gracias, mi querida Pris. La verdad es que la población ahí estaba con un dolor de cabeza. Ese sifón abierto provocó más de un accidente y ahí podemos... Lo que pasa es que se roban, ¿no? Volvemos al tema de no cuidar nuestra ciudad. Y claro, eso se vuelve un hueco o se vuelve una trampa para los ciclistas, para los peatones y también daño de los autos pequeños. Así que, enhorabuena. Fue repuesta en la 10 de agosto. Pues los vecinos agradecidos.